El presidente dijo, voy a dar instrucción a la Secretaría de Gobernación, para que en términos de legalidad, así lo dijo el presidente, y evitando cualquier corrupción, que no haya corrupción de nadie, así lo dijo, está en el video. Entonces, en esos términos, conmigo no, es que conmigo no tienen por qué dialogar, los temas que ellos tienen, ahí lo digo, es uno, el tema de la reforma a la ley orgánica con el Congreso, en el tema de la judicialización yo no tengo ninguna denuncia, es el caso de la fiscalía.